Buenas noches Yvette, vamos a esperarnos un momento, vamos a esperar a los compañeros un momento. Hola, buenas noches Yvette, vamos a esperarnos un ratito, vamos a esperar a los compañeros un momentito. Gracias. 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 Buenas noches Abigail, buenas noches Brenda, buenas noches Héctor, buenas noches Yvette, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto que estemos nuevamente acá, continuando, ¿verdad? Haciendo, haciendo siempre un poquito de sacrificio. Hasta ahora es un poco difícil a veces, pero, pero aquí estamos. Y esa es una buena actitud de su parte, un buen esfuerzo de su parte, aprovechando los recursos que están disponibles. Vamos a continuar en la plataforma. Y tenemos para este día anidación de función indirecto y concatenar. Otra forma de utilizar la función indirecto es anidarla con la función concatenar. Estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda en la que se unen datos. Por ejemplo, el usuario debe escribir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables, marca y modelo. Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. La sintaxis de esta función es ya concatenada. Ya sabemos cuál es la función de indirecto. Ya sabemos que utilizar la función indirecto nos llama valores indirectamente de una celda. Entonces, para el ejemplo que se tiene propuesto para este día, se utiliza una referencia de celda absoluta, concatenada con el ampersand y con un nombre entre comillas, un nombre de celda. Donde guión bajo prec hace referencia al precio del modelo de celular. En esta función, el argumento de referencia absoluta F11 hace referencia a la celda F11 donde se ha utilizado la función sustituir. Bien, vimos también la función sustituir en su forma independiente en la que nos pide una referencia, el texto como está originalmente y con qué deseamos sustituirlo. En este ejemplo, la función sustituir busca un valor en la celda G9, busca que su valor original es un espacio en blanco y lo sustituye por un guión bajo. Para quitar el espacio que lleva el modelo del celular seleccionado, que anteriormente se le ha asignado un nombre personalizado con las características de la descripción de los celulares. Y ahí está la foto del ejemplo que se va a desarrollar. Hay un cuadro también de administrador de nombres en el que podemos nosotros darnos cuenta de los nombres que se han asignado, sus valores, a quién hacen referencia. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores. La manera de asignar nombres a las celdas o a rangos de celdas. A continuación entonces está el video explicativo. De la función indirecto y concatenar. Presionar el play al video. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto, la función concatenar, la función sustituir y la lista con validación de datos. A través de este ejercicio vamos a utilizar cada una de estas funciones. Veamos qué es lo que vamos a hacer. Primero tenemos en la hoja 1 la base de datos en donde tenemos marcas y modelos de celular. Dependiendo de esto tenemos lo que son las características del precio, el color, la existencia, la memoria y el microprocesador. Entonces para resolver este ejercicio dice que el usuario debe describir una marca de celular de acuerdo a la marca. Excel debe extraer los modelos de celulares correspondientes. Para que Excel pueda extraer los modelos correspondientes debemos primero asignar un nombre a ese rango de celda. Por ejemplo, todo este grupo de celda pertenecen a la marca Samsung y ya les asigné el nombre de Samsung. Previamente a este video he estado trabajando en la asignación de nombres a las celdas y a los rangos de las celdas por cuestión de tiempo. Mira, este grupo de celda se llama LG. Este otro se llama Motorola, Sony y así sucesivamente. Muy bien, si ya tenemos esto establecido podemos crear nuestra lista con validación de datos con lo que es la función indirecto. Y la voy a hacer aquí, aquí vamos a escribir la marca, por ejemplo, voy a dejar que ha establecido el nombre de la marca del celular y me vengo a lo que es la pestaña datos, validación de datos, configuración, lista y la voy a crear con la función indirecto. Haciendo referencia a la celda donde voy a escribir las marcas de los celdares. Excel va a extraer cada uno de los diferentes modelos dependiendo el nombre que escribamos. Muy bien, vamos a dejar aquí esta parte de este ejercicio. Ahora tenemos que utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda que la función sustituir lo que hace es quitarme algo que yo quiero del texto original. Ese puede ser espacio, ese puede ser punto o ese puede ser guión. En este caso necesito que la función sustituir me quite lo que es el espacio entre los modelos de celulares y me agregue lo que es el guión. ¿Para qué voy a utilizar ese guión? Ese guión lo vamos a utilizar a la hora de asignar los nombres a la celda. Recuerda que no podemos poner espacios, entonces utilizo el guión bajo para que las palabras no queden unidas. Sustituir el espacio por el guión bajo paréntesis y aceptar. Mira, ahora cada vez que cambiamos el modelo del celular, la función sustituir va a unir lo que es el modelo con cada uno de los estilos. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? La vamos a utilizar anidada como que es la función concatenar, dependiendo del resultado que me dé la función sustituir. Para esto tengo que asignar de nuevo el nombre a las celdas con cada una de estas características. Igual, ya hice algunos ejemplos para tener un poco de variedad a la hora de mostrarte el resultado. Únicamente tengo lo que es el modelo Galaxy. Mira, aquí están cada una de sus características. Voy a mostrarte entonces cómo hacer un ejercicio de estos. Lo voy a hacer con... Tengo el primero que es el del modelo del Samsung, el modelo de LG. Lo voy a hacer entonces con el modelo Sony. Selecciono y me vengo a asignar un nombre. Esto es muy importante. Cómo vamos a agregarle las características. En este caso, ¿verdad? Que es precio. Voy a agregar estas iniciales. Y donde dice se refiere a... Voy a agregar lo que es el valor del precio. Aceptar. Este proceso es repetitivo. En el caso de la memoria. Se refiere a... La memoria es esta. Aceptar. Voy a hacerlo también. Con las existencias. Se refiere a... Tenemos cero existencias de este modelo de celular. Lo puedes hacer también a través del cuadro de nombre. Y voy a agregar lo que es el microprocesador. Es este. Veo. Veo que me falta el color. Veo que me falta el color. Voy a hacer con las iniciales col. Y el color de este estilo es blanco. Muy bien. Ahora que ya he agregado cada una de estas características y les he asignado un valor. Vamos a ver la resolución de este ejercicio. Aquí vamos a utilizar la función indirecto. Directo. Haciendo referencia a... El valor que me da la función sustituir. Ahora lo voy a concatenar con... La referencia de las celdas a las cuales les asigné nombre. Es probable que nos dé este resultado porque este modelo de celular aún no tiene asignado lo que son los nombres de celdas. Veamos. En este caso, mira, el resultado es 450 el precio de este modelo de celular. Quiere decir que en el caso de las celdas que aún no... De los modelos de celular que aún no hemos guardado, no podemos ver su resultado. Te lo voy a mostrar de nuevo. Indirecto. Agregas la referencia de la celda. Para sustituir, agregas el logo o el ícono con el cual concatenamos, ¿verdad? En este estilo de función concatenar. Y luego abres comillas, pones el guión y pones las iniciales con las cuales asignaste el valor a las celdas. En este caso, el modelo es blanco. Y así sucesivamente tienes que ir llenando cada una de estas características con la función indirecto y la función concatenar. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzada. Muy bien, tenemos el archivo para poder practicar, terminar ese ejercicio. Vamos a ver. ING … Vamos. 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 Gracias. Entonces tenemos que se muestra esta tabla con lo que se nos decía en el video, en donde se registran marcas, modelos, precios y algunas otras características del modelo. Bien, luego está aquí donde vamos a como a resumir algún tipo de marca que el usuario introduzca. Dice el usuario debe escribir una marca de celular. De acuerdo a la marca, Excel debe extraer los modelos correspondientes en base a estas dos variables, marca y modelo. Excel debe mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Su descripción detallada. Claro, aquí vamos a tener una base de datos con todo. Pero de pronto solo queremos ver uno. Voy a revisar aquí en fórmulas, en administrador de nombres y vemos que no hay nombres. Entonces, seleccionamos este rango de celdas y vamos a nombrarla como Samsung. Luego seleccionamos este rango de celdas y lo nombramos como LG. De la misma manera, este otro rango de celdas, que son modelos que pertenecen a la marca Motorola. Y así vamos a ir haciendo por rango, escribiendo su nombre de marca. Ahora reviso en administrador de nombres y ya tenemos los nombres que se acaban de asignar con sus valores, que son los modelos y las referencias, que son las celdas que se seleccionaron. Ahora deseamos que aquí se escriba una marca y se seleccione un modelo. Entonces, de acuerdo a cualquiera de estas marcas, vamos a tener aquí una lista. Por ejemplo, Samsung. Para que nos muestre aquí la lista. Entonces, vamos a datos. Validación de datos. Permitir lista. Y el origen será llamado con la función indirecto. Y dependiendo de lo que se escriba en esa celda. Dependiendo de lo que se escriba aquí, se mostrarán los modelos. Presiono aceptar. Entonces, nos aparecen los modelos de Samsung. Modelos del G. Y nos aparecen los modelos. Ahora la cosa es que se tiene que llenar de acuerdo a lo que se seleccione aquí. Esta casilla se nos ha dejado para que recordemos que la función indirecto trabaja con referencias, pero que estas referencias no deben tener espacios en blanco. Por eso es que se trabaja con esta celda la función sustituir. De cual texto? De este texto. Mi separador de argumentos que es punto y coma y el texto original es un espacio en blanco. Deseamos que sea sustituido por un guión bajo. Y cierro el paréntesis. Voy a revisar algún administrador de nombres. Ok. Como aquí lo que deseamos es que se muestre el precio de acuerdo a su marca y modelo, entonces vamos a hacer una dependencia de datos. Ahorita solo observamos que en el administrador de nombres solo están las marcas y modelos, pero no está lo demás. Estas columnas todavía no están en el administrador de nombres. Entonces tenemos que generar dependencia de que estas características dependen del modelo. Vamos a seleccionar este rango de celda. Que tienen que ver que de acuerdo a su modelo, así es su precio, su color, existencia, memoria y nitro. Lo que vamos a hacer es presionar crear desde la selección. Y de manera predeterminada nos va a crear el nombre de acuerdo a la columna izquierda. Es realmente lo que se necesita porque de acuerdo al modelo va a mostrar lo demás. Presionamos aceptar. Voy al administrador de nombres y me he dado cuenta de que se han creado los nombres de acuerdo a los modelos. Y se han creado sus valores por cada una de sus características y sus referencias. Que son las celdas donde se encuentran esos datos. Presiono cerrar. Entonces lo que se va a hacer aquí. Es que hago la siguiente prueba Motorola. El modelo. Y aquí ya nos funciona esto, verdad? De la función sustituir, que es lo que nos pide la función indirecto. Entonces aquí en precio. Utilizo la función indirecto de esta referencia, no de esta, porque tiene un espacio en blanco y no nos lo va a tomar, sino que de esta. Y le vamos a decir. Si yo solo lo dejo así. Me devuelve. Vamos a ir a verificar si esto es cierto. Droid Turbo precio 800. Droid Turbo precio 800. Rosadito. Seis existencias. Aquí no va a salir más fácil. Porque si ustedes se fijan automáticamente me dio la. Los datos. ¿Por qué? Porque ya habíamos asociado que esto depende de esto. Ya habíamos asociado, ya habíamos seleccionado que este rango de celdas. Su encabezado son los modelos. De lo contrario, la función no nos hubiera funcionado. Entonces, claro, aquí me está pidiendo memoria. Aquí hay un dato erróneo. Porque la memoria. Si me voy al Droid Turbo. Droid Turbo. Para verificar. La memoria no es de seis. Entonces. Aquí los datos me los ha dado según este orden. ¿Pero qué me sale más fácil? Cambiar mejor los encabezados de aquí. Eso es lo que más fácil me sale. Entonces, mejor. Le pongo. Así como está. Precio, color, existencia. Memoria, micro. Precio, color, existencia. Me sale más fácil hacer eso. Y no porque así queremos el modelo. Si de todas maneras lo que queremos son sus características. A lo mejor el orden en este momento no nos interesa. Porque el orden. Básicamente yo veo que aquí no es importante porque de todas maneras lo que queremos son todas sus características. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, cambio. Escribo Sony. Y el modelo Xperia Beta. Xperia Beta. Xperia Beta. Verifiquemos. Dice que el Xperia Beta vale 700 rosaditos 9 16 2.8. 700 rosaditos 9 16 2.8. Entonces observe la gran ventaja de utilizar nombres, de utilizar la función. No tuve que realizar muchas cosas para que esto me funcionara. Solo que aquí sí tuve que editarlo. Y aquí no escribimos la función. Sino que automáticamente me lo deja en la barra de fórmulas. Y nota que aquí está en negrito que fue donde editamos. Aquí ya no. Ahí ya está en gris. Porque de manera automática me lo rellenó. Entonces ahí puede ir usted probando. Si ponemos la marca Apple. Seleccionamos el iPhone 5. Dice que 900 negro 1 8 2.8. iPhone 5 900 negro 1 8 2.8. Entonces nos devuelve particularmente. Esto es muy funcional. Cuando usted tenga una base de datos súper extensa. ¿Verdad? Súper, súper grande. Entonces usted quiere ver algo en particular. De esta manera entonces se ha resuelto el ejercicio propuesto. Ahora vamos a ver una manera también básica de utilizar la función. Voy a hacer aquí otra hoja. Recuerde que sus preguntas, participación, dudas, aportes, sugerencias, comentarios son bienvenidos. Así que usted no dude en interrumpir ya sea por mensaje aquí en el chat o habilitando su micrófono. No tenga ninguna duda de hacerlo. Bien, voy a hacer otro ejemplo. Voy a crear aquí una hoja nueva. De un uso básico de la función, ya que seguimos con la función indirecto. Bueno, voy a anotar aquí valores. Por ejemplo, aquí voy a poner un 5, un 7. Y recuerde que aquí yo puedo escribir una referencia. 1 o 2. Y por ejemplo, o sea, si yo utilizo la función indirecto aquí, me va a llamar lo que esté en 1. Aquí me va a llamar lo que esté en 2. Entonces, por ejemplo. Quiero, puedo utilizar la función de esta manera. Si yo escribo la función indirecto. Y por ejemplo, hago clic en B1. O sea, en B1 está el valor, pero no va a ser el B1, sino que la referencia que diga B1. Que va a ser esa, ¿Verdad? Eso es lo que me va a devolver. Pero yo puedo unir. Esta función si yo quisiera, por ejemplo, hacer una suma. Yo puedo hacer esto. Que me llame la referencia B2. Entonces ahí yo tengo una suma de valores. Entonces, independientemente de los valores que tenga aquí, que los cambie. Aquí lo que va a suceder es una suma. Porque así se lo hemos dicho. Como para seguir practicando un poco la función. 101. 120. Entonces también podemos utilizar la función de esta manera. Ahora, por ejemplo. Voy a hacer otra hoja para hacer otro ejemplo. Recuerde que. También. Podemos escribir valores por separado. Por ejemplo, yo aquí escribo una D. Una letra D. Y aquí escribo un 1. Y por ejemplo. Aquí tener un valor, por ejemplo. Cualquier valor. Voy a poner como valores aleatorios. Por ejemplo. Y si quisiera aquí. Por escribir una. Una. Una operación. Una operación. Yo. Llamo a este valor. Que se ha escrito. ¿Porto? No. Acuérdese que si queremos seguir utilizando. Anidad a la función indirecto y con catenar. Por ejemplo. Yo puedo tener. La función con catenar. le voy a poner aquí a la función concat dijimos en la vez anterior que nos aparecen dos funciones concatenar y concat que esta que nos aparece con triángulo amarillo es porque todavía Excel las reserva para versiones anteriores, más Excel en sus versiones recientes ya la tiene eliminada y utiliza la función concat entonces si yo quisiera por ejemplo utilizar la función concat esto nos concatena solamente texto entonces si yo por ejemplo quiero concatenar el valor que está en la celda a uno mi separador de argumentos sería el punto y coma concatenado con la celda de uno, su función en su naturaleza me va a ser eso pero porque se está utilizando porque la función indirecto si necesita una referencia entonces para la función indirecto si se necesitan concatenar estos valores entonces ¿qué hacemos? cuando ya tenemos concatenada la referencia que de uno en este caso sería este valor entonces ya puedo utilizar aquí la función indirecto y si se fijan ya no hace me pide la función indirecto me pide referencia pero ya no utilizo una sola celda sino que ya la anido esto es por por ejemplo como para ver que se pueden anidar las funciones y yo ya tengo en lugar de escribir una sola celda tengo la concatenación de esta y esta entonces como ya funciona ya vimos que funciona sola aquí solo voy a cerrar el paréntesis que es para la función indirecto y ya puedo ver que lo que me va a devolver es precisamente este valor y si yo le pongo D2 me devuelve S y si yo le pongo D3 me devuelve S entonces si yo quisiera que este valor sea multiplicado por la referencia por cualquiera de esto por cualquiera de la llamada entonces escribo una referencia aquí y escribo una multiplicación en el caso que quisiéramos hacer eso entonces lo que va a hacer es que el valor que está en segundo lo va a multiplicar por la referencia cualquiera que pues que se pueda obtener de indirecto entonces aquí lo que está haciendo es que nos está multiplicando 15 por D3 15 por 11 55 eso es lo que nos está devolviendo eso es estoy haciendo ese ejemplo por por seguir la temática de concatenación veamos otro ejemplo veamos gracias Y te digo que ya habíamos realizado un ejemplo de suma. Sí, ya habíamos hecho este ejemplo que también era un propuesto del sitio de Microsoft. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos hablando de las funciones independientes que era coincidir, concatenar, sustituir. Voy a hacer un ejercicio aquí que nos quedó pendiente, por ejemplo. Tenemos una clasificación, puede ser cualquier clasificación de categorías, notas, conceptos. Cualquier tipo de clasificación que podamos tener. Por ejemplo. Quizás hablando de niveles de cursos. Podemos asignar. Clasificación de categorías. Como les digo, esta clasificación puede ser asignada por ustedes mediante una tabla que ustedes digan. Por ejemplo, A va a ser para... Si hablamos de cursos, hablamos experto. B va a ser para... avanzado. C para intermedio. C para intermedio. Se le puede decir al usuario seleccione o escriba. O seleccione. La verdad que usted puede hacer una lista, ¿verdad? Seleccione. Seleccione la categoría. Y el usuario no seleccione la categoría. Aquí, por ejemplo, podría aparecer una lista. Datos, validación de datos, permitir lista y el origen que sea esa la lista. Presiona aceptar. Entonces, cuando se seleccione la categoría. Que nos envíe aquí un... La clasificación, la escritura. Entonces, si nosotros utilizáramos... La función sustituir... Podríamos decirle que nos sustituya... El valor de esta celda... Cuyo texto original... Es una letra... Para el ejemplo que es... Para el ejemplo que tengo mostrado sería la letra B. Ese sería mi texto original. Y mi texto nuevo sería... ¿Qué corresponde? Sería avanzado. Que corresponde a la categoría B. Entonces, ese es para el ejemplo. Que cuando el usuario seleccione la categoría. Aquí le muestre... Qué nivel es. Solo lo hemos hecho para una. Ahora, si se eligiera aquí otro valor... Tendríamos que anidar las funciones. Porque estoy aprovechando la temática. El ejemplo. De que en la temática tenemos esta función. Pero que adicional... Que también hay que practicar la anidación. Entonces... ¿De qué manera puedo anidar? Para que seleccionando una letra... Me muestre su descripción. Voy a poner otro sustituir. Y en ese otro sustituir... Voy a escribir. Mi texto siempre va a estar en la celda C7. Pero mi texto original ahora... Si lo quisiera hacer en orden. Aquí porque lo hice por ejemplo. Pero si lo quisiera hacer en orden... Mi A es experto. Mi otro texto original sería... El que escribí como ejemplo. Y que sea sustituido... Por la leyenda deseada. Entonces ya lo hice para dos. Ya lo hice para A. Lo he hecho para B. ¿Qué tendría que hacer? Si quiero que funcione para las cuatro categorías. Poner otro sustituir. Poner otro sustituir. Y aquí siempre va a ser mi texto esta celda. Pero ahora mi texto original va a hacer C. Y tendría que mostrar intermedio. Vuelvo a poner, a anidar la otra sustituir. Con la misma celda que tome el mismo valor. Pero ahora con la letra D. Y mi texto nuevo será básico. Entonces, de acuerdo a eso... B avanzado. C intermedio. Y D básico. Entonces es otra aplicación que podemos hacer. De la función. Sustituir con este ejemplo de categoría. Por ejemplo. En Alrighty. Mira". whoa Y Tengo otro ejemplo acá, veamos. Gracias por ver el video. Voy a escribir aquí concatenar para irme a los ejemplos que están acá. Me voy aquí a la función, voy aquí a la ayuda porque ahí están los ejemplos de aplicación. Gracias. 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 ¿Cómo va funcionando cada argumento? Aquí se deja un espacio en blanco. Gracias. 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 Y ahí hay otros ejemplos que voy a hacer otra hoja. para los ejemplos que aparecen en el sitio. Gracias. 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 Entonces, por ejemplo, nos dice que unamos la frase la densidad de la población, que es un texto personalizado que lo dejamos entre comillas. le dejo espacio a mi separador de argumentos y me dice que lo una con el dato que tiene A3, después de esta frase, que le deje un espacio en blanco para la separación de palabra, luego lo que diga en A2, con una palabra que diga es con espacio, el dato que está en la celda A4. y un texto personalizado, que es kilómetro. Entonces, lo que aparece entre comillas, más las referencias, anidaría la densidad de la población de la trucha de arroyo. aquí creo que la frase va a quedar. ¿Qué va a decir la densidad de la trucha de arroyo? Espec de la especie. Espec de la especie. Creo que aquí tenemos que ponerle mejor de la especie A2, A3. pero aquí hay que dejar un espacio porque no lo estaba ahora. la densidad de la población de las especies. Entonces, trucha de arroyo es 32 kilómetros. kilómetros. Entonces, lo que se practica es la anidación de textos o los espacios. y así puede usted seguir practicando con los ejemplos sugeridos de la ayuda de la función. continuaremos entonces con ejemplos como este en la próxima clase. les espero mañana a las nueve de la noche. Así que muchas gracias, ¿verdad? Recuerde ahí siempre hacer sus aportes, siempre su participación es importante. que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana. Ok, buenas noches.